Pero yo no sé lo que me pasó con estas plantas que vamos a ver a continuación, que me tocó ir a hacerle primero auxilio. Mira. Bueno, hoy les vamos a comentar cómo pueden reconocer qué es lo que puede estar afectando a sus plantas y para eso, por aquí María nos trajo unas enfermas que vienen para primeros auxilios. Vamos a explicarles cómo pueden saber más o menos qué es lo que puede estar pasando con cada una de ellas para saber qué acciones tomar y cómo las podemos recuperar. Vamos entonces con la primera. Esta es una planta que se ve que le falta bastante follaje. Esta planta lo primero que uno tiene que hacer es reconocer qué tipo de planta es y después saber si es de interior o es de exterior y dónde la teníamos anteriormente. Antes de empezar a mirar qué tenemos en las hojas, lo más importante que siempre tenemos que tener súper presente para nuestras plantas es la tierra. La tierra y la maceta de nuestras plantas es como si fueran la casa de nosotros. Tenemos que saber si están bien cómodas, se necesitan más espacio, si necesitan cambiar algo para que puedan reposar en ellas correctamente. Acá lo que vamos a hacer es que la vamos a sacar con muchísimo cuidado. Primero la vamos a aflojar y vamos a mirar acá cómo está. Como podemos ver salió este cuerpo completo que acá es donde están digamos prácticamente toda la raíz. Que para tener una maceta tan grande con tan poca raíz es que algo la está afectando. Y acá lo que podemos ver es que esto prácticamente ya no es tierra, sino que esto ya es totalmente lodo. Esto ya es una tierra lodosa. Entonces lo que vamos a hacer principalmente es quitar esta tierra. Yo la voy a echar por acá. A nosotros por ejemplo nos gusta dejar buena parte de la tierra original de la planta. ¿Por qué? Porque ahí está digamos como la base de dato de la planta y tiene digamos los nutrientes esenciales, los nutrientes madre de la planta que son los que tenemos que conservar. Posteriormente cuando ya terminamos digamos como de limpiar lo que más pudimos con mucho cuidado, todo ese exceso de insectos, de huevitos, de lo que no le corresponde genéticamente o naturalmente a la planta. Aquí lo que vamos a hacer es para prevenir. Recuerde que los insecticidas y fungicidas no solamente son recomendables digamos aplicarlos cuando ya la vemos que está súper mal, que tiene muchos insectos o que tiene hongos como digamos en esta ocasión, sino que la vamos a aplicar periódicamente como prevención. La mejor forma de cuidar una planta es la prevención. Y acá ya tenemos entonces una planta que está digamos fumigada contra este tipo de visitantes que digamos no son tan deseados como para tenerlas en nuestras plantas. Ahora vamos a darle un poco de fuerza y esto lo vamos a lograr con un fertilizante o con algún estimulante para que le ayude a retomar nuevamente este follaje que hemos perdido por acá. Con unas tijeras totalmente desinfectadas, unas tijeras limpias y que tengan buen filo para que no nos quedemos digamos cortando varias veces, sino que con un solo corte se vaya. Los tallitos que ya no tengan nada vamos a quitarlos. Hay otros tallos que vamos a ver que tienen digamos unos pistilos o que tienen unas pepitas verdes que esas digamos pueden ser un nuevo follaje. Esas no las quitemos porque ahí ya hay algo de vida. Bueno, por acá tenemos el segundo caso y es una planta que a comparación de nuestro croto es una planta que es de interior como de iluminación. Aquí por ejemplo tenemos un spatipilum o lo que se llama un lirio de la paz, una cuna de Moisés entre otras y vemos que la coloración está totalmente de un color digamos como limón. Entonces como hicimos con la primera vamos a aflojarlo un poco alrededor para poderla sacar sin que tenga ninguna afectación. Acá vemos que tenemos un pequeño agujero pero este agujero está apuntando hacia arriba y para que pueda salir el drenaje y el exceso de humedad de esta planta el agujero tiene que ir hacia la parte de abajo para que la reciba y para que vaya digamos a la dirección correcta. Podemos ponerle piedras, podemos ponerle piedra pome que son porosas y podemos ponerle también un poco de carbón vegetal que sirve como catalizador de nitrógeno y el oxígeno. Posteriormente como lo hicimos con la primera vamos a aplicar un poco de tierra abonada nueva y lo que vamos a hacer es que con mucho cuidado vamos a empezar a masajear un poco esta planta para empezar a sacar un poco de espacio. Acá la vamos a ingresar, le ingresamos, le hacemos una breve presión, no la vamos a apretar sino a presionar un poco con cuidado con las raíces y vamos a ver que en los costados vamos a tener un poco de espacio. Estos pequeños espacios vamos a terminarlos de complementar con un poco de esa misma tierra abonada. Y ahora vamos a ver como se encuentran toda la parte de las hojas. En las hojas vamos a ver que tienen una coloración, unas muy amarillas, otras que están verdes que son las que se pueden recuperar su tono natural y hay otras que están totalmente quemadas. Vamos a cortar estas hojas que ya no tienen buen aspecto. Y es ahí donde ya empezamos digamos como a recuperar el aspecto de ella como tal. Recuerden por ejemplo esta no tiene digamos presencia de insectos, ni de cochinilla, ni de pulgón, no tiene ninguna presencia tampoco de hongos ni nada. Pero como les decimos es mejor la prevención para que podamos tener una planta totalmente sana. Entonces le vamos a aplicar un poco de insecticida y fungicida. Y posteriormente volvemos con nuestro producto estrella. Podemos aplicarle a esta planta dos productos. Este que es el humus que es el que es 100% orgánico. Y tenemos otra que se llama el fertinúcleo FIF que ese fertinúcleo es de floración y de frutos. Que es también el que necesitamos posteriormente para esa planta para que no solamente nos dé hojas sino que posteriormente también nos pueda dar floración.